Nunca sabemos de qué lado de la cama se despierta el mandatario mexicano Felipe Calderón. Un día dice una cosa y al otro día cambia de parecer. Hoy se retractó con timidez y habló sobre despenalizar el consumo de drogas, aunque su posición fue débil y no fue muy clara. Advirtió que la regulación de drogas podría ser una opción al combate frontal contra los cárteles solo si comienza en Estados Unidos. Esto parece una imitación cantinflas nadie lo entiende. Déjeme ser honesto dice Calderón y se pregunta ¿quieres realmente pensar en otras alternativas? y se responde no, no puedo ver ninguna diferente a pensar sobre la regulación de drogas en el mercado global. Empezando aquí en Estados Unidos, estas son algunas de las ideas que van recorriendo su mente. Es válido pensar que detrás del cuento de la legalización del consumo de drogas, los políticos están tras los jugosos dividendos que deja el narcotráfico. La pregunta real es ¿verdaderamente quieren resolver el problema de las drogas o ver la mejor forma de lucrarse con el dinero que se genera en este negocio? ¿Quién entiende a Felipe Calderón? Lo único que sabemos es que por la plata baila el mono y por oro hasta el dueño también. José González, Soy TV.